En las reservas naturales y de biosfera y también el bosque seco en el Pacífico del país es en donde más despales han reportado en lo que va del año, asegura Rosario Sainz de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible. Bueno, nosotros hemos conocido el despale que hay en la Reserva Indio Maíz. Hemos tenido denuncias de parte de los comunitarios de que ahí en la zona se han producido una serie de despales, las comunidades rama y los afrodescendientes han expresado eso. La otra zona donde hemos conocido de despales legales que en realidad se transforman en ilegales en la zona de Nueva Segovia, en todo lo que es la cordillera de Dipilto y Jalapa, que por las condiciones de comunicación es donde tenemos, digamos, mayor información por la facilidad de comunicación. Entonces, hemos enviado incluso a todos los medios y particularmente a ustedes toda la información relacionada con la ocurrencia de despales en este periodo. En lo que va del 2020, desde enero nosotros venimos documentando una cantidad significativa de despales. No tenemos cómo saber cuál es el número, el impacto que tiene esto en la zona, excepto porque las comunidades, en los ríos de donde se abastecen de agua, han quedado completamente desabastecidos del vital líquido. Luego hemos conocido de despales en la zona occidental del país también, digamos, en menor escala porque, claro, ahí hay menos bosque. Ya en la zona del Pacífico ha tenido menos bosque. Sin embargo, se nota todavía una incidencia en algunos madereros de continuar la depredación del bosque natural. Sainz explica las consecuencias del despale en las diferentes zonas del país. Lo más importante del recurso forestal es que es proveedor de agua. Gracias al bosque es que existe agua en Managua. Gracias a ese bosque que tenemos en la zona del Crucero es que tenemos agua en los Managua. Gracias a ese bosque que todavía subsiste, lo poco que hay en la cordillera de Piltu y Jalapa, es que beben agua todos los poblados que están en ese territorio. Y así es incontable la cantidad de áreas que sirven como receptores y acumuladores de agua para poder proveer de agua a las comunidades. Sin embargo, no llegamos todavía a tener esa conciencia de que existe una relación directa entre el bosque y el agua. Y mientras no asumamos conciencia sobre ese tema, es muy difícil que cambiemos esta situación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.